Evangelio de hoy, lunes 19 de junio de 2023, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca demos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios, con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noche sin dormir y día sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del espíritu y amor sincero. Llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su victoria. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5. Versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, no podemos quedar indiferentes ante esta invitación que nos haces hacer más generosos. Que veamos tu ejemplo de amor por los demás y nos esforcemos por invitarlo. Señor Jesús, danos la fortaleza necesaria para vivir tu enseñanza de amor. Ayúdanos a darnos cuenta de que nos invitas a ser más generosos. Que acojamos esta invitación de forma que nos done a los demás. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de la santidad y nos explica la nueva ley, la suya. Lo hace mediante algunas antítesis entre la justicia imperfecta de los escribas y los fariseos, y la más alta justicia del reino de Dios. La primera antítesis del pasaje de hoy se refiere a la venganza. ¿Han oído que se les dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. No solo no sea de devolver al otro el mal que nos ha hecho, sino que debemos esforzarnos por hacer el bien con largueza. La segunda antítesis se refiere a los enemigos. ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo en cambio os digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los que no lo merecen, sin esperar recompensa además. Amar a quien no lo merece ya es difícil y además pasar esa barrera y no esperar nada. No esperes recompensa para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones humanas, en las familias, en las comunidades, en el mundo. El mundo en el que vivimos sería realmente diferente si creyéramos en la fuerza del amor, amados hermanos, del verdadero amor, no de este terrenal convenenciero que vivimos los humanos. La experiencia nos demuestra que donde se ha sembrado el rencor, solo se ha cosechado frutos amargos. El amor es la cura para tantos males que padece el mundo. El remedio para la soledad, el abandono, la tristeza, siempre será el amor. Con la fuerza del amor nos podemos enfrentar a los retos que nos va a presentar la vida. Un amor que nos libera de nuestro egoísmo y nos ayuda a abrirnos a los demás. El día de hoy tendré un detalle con algún familiar y perdonaré a quien me ofenda. Amado Señor Jesús, gracias por habernos llamado a formar parte de tus discípulos. Danos la gracia de servir a los demás sin cálculo, sin medida, así como tú lo hiciste. Tú has dicho, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Sabemos que hay muchas personas que esperan ser amadas y nosotros estamos dispuestos, pero este amor perderá su fuerza si tú no lo alimentas, si tú no lo alientas. No queremos tener límites en nuestro amor. Que cuando sirvamos a las personas con las que convivimos, recordemos que todo lo que estamos haciendo te lo estamos haciendo a ti, Señor. El amor, amados hermanos, se manifiesta mejor con los hechos que con palabras. El día de hoy, amados hermanos, los exhorto a que en la caja de comentarios comencemos rompiendo esa coraza que hay en nuestro corazón para que el verdadero amor brote, haciendo una oración para que Dios nos ayude a romper con todo lo que nos limita a amar como Dios quiere que amemos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las Oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.